El astillero de Cádiz conoce por fin un día de gloria. Es el 5 de marzo de 1927 y se bota el Juan Sebastián Elcano, un moderno buque escuela que consagra a Horacio Echevarrieta como proveedor de la Armada. El Juan Sebastián Elcano va a suponer un lazo directo del astillero de Cádiz con el mundo de la construcción naval militar, con las autoridades del Ministerio de Marina, y por otro lado va a significar la construcción de ese símbolo que es actualmente el buque escuela tanto para la ciudad como para el propio astillero. Es el momento dorado de Echevarrieta como constructor naval. Esta pasión por los barcos le une más al rey, siente que ha triunfado y que todo lo que se proponga está a su alcance.